Luz en la noche, mi guía, bajo el cielo brilla, sueños yo sigo Paso sin rumbo, camino, susurros al viento escucho Te esperas al yo busco Eres mi estrella, brillas tan bella en la oscuridad Encuentro fuerza en tu luz, camino firme sin duda La fe me ilumina No hay final, solo un viaje Contigo hasta el sol sale Eres mi razón Eres mi estrella, brillas tan bella en la oscuridad Encuentro fuerza en tu luz, camino firme sin duda La fe me ilumina No hay final, solo un viaje Contigo hasta el sol sale El sol sale Encuentro fuerza en tu luz, camino firme sin duda Encuentro fuerza en tu luz, camino firme sin duda Gracias por ver el video.